Música Mi nombre es Pablo Enrique Camero Romero, el día 31, me encontraba en estado de sal por primera vez, fui en horas de la mañana y me sentí muy bien en ese espacio donde estuvimos, se debatió temas de aproximadamente dos horas, donde el tema del cuentapropista y las personas hacían preguntas y nos reunimos cierta cantidad de personas de la sociedad civil y personas que realmente iban a adquirir conocimiento, ya que realmente no se sabe bien la realidad, cómo funciona la situación de nuestro país. Entonces, todo fue magníficamente hasta la hora de salir. Al salir, cuando salimos por una primera cuadra, salimos de la Casa de Rodiles a mano izquierda, caminamos una cuadra y subimos por esa cuadra para arriba un grupo de personas, en lo que me encontraba yo, posteriormente nosotros pasábamos, en el momento que pasábamos, la policía cuando estábamos llegando, llegó y cerró un lado verde que no sabía quién era, no conozco las personas que manejan el lado verde, llegó en el medio de la calle donde detuvieron algunas personas, fueron detenidos algunas personas ahí, después el grupo se consiguió caminando y posteriormente yo me dirigí a mi casa. Yo recomiendo que ese estado es un estado bastante bueno, no se ofenda a nadie, no se maltrata a nadie, lo contrario, se le da espacio para que las personas vean la realidad de Cuba y ojalá que esto tiene que parar en algún momento porque ya no se puede seguir más con esto. No temeré nada en el mundo, porque Jehová conmigo está...